¿Qué tal? ¿Cómo están? Es martes 3 de diciembre. Tenemos por delante una semana marcada por la estabilidad. Tiempo tranquilo, seco, bastante soleado durante toda la semana, pero frío. Eso sí, lo habrán notado ya esas temperaturas que han bajado a principios de semana. Ayer lunes y hoy martes han bajado otro poco. Mañana van a descender esas temperaturas mínimas ligeramente. Ahora lo vamos a ver en el mapa. Un tiempo muy diferente al que está ocurriendo en toda la zona oriental de la península, en la zona del Mediterráneo, donde esa dana está haciendo estragos porque se están produciendo intensas precipitaciones. Pero, como decimos, en nuestra provincia, al menos durante esta semana, disfrutamos de ambiente soleado. Así que lo vemos ya con detalle a través de nuestro mapa de previsión. Mañana miércoles va a ser una jornada en la que vamos a amanecer con cielos bastante despejados, con algo más de nubosidad a medida que nos acercamos a la zona más oriental de la provincia, a la zona de la ribera del Duero. Pero, como vemos, por lo general con cielos bastante despejados, intervalos de nubes altas. Eso sí, por la mañana pueden aparecer también, como les decía estos días atrás, esas brumas y bancos de niebla matinales. Temperaturas máximas mañana que ascienden ligeramente. Nos vamos a quedar con valores entre los 9 y los 11 grados. 11 grados que van a tener mañana en Quintanilla de Onésimo. Va a ser esa máxima más alta, pero 10 va a ser la temperatura que más se repita por toda la provincia. Y esas temperaturas mínimas, que si se están fijando, no llegan a grados positivos. Nos vamos a quedar mañana, sí o sí, en toda la provincia, por debajo de los 0 grados, menos 1 e incluso vamos a llegar hasta los 4 grados bajo cero en algún municipio de la provincia, en la zona más occidental de la provincia de Valladolid. Ahí estamos viendo a la Ejos, Nava del Rey, muchos municipios de toda esta zona con 4 grados bajo cero de temperatura mínima, por lo tanto, se van a repetir esas heladas por prácticamente toda la provincia. Este es el tiempo de Valladolid capital para mañana, 10 de máxima y 1 bajo cero de mínima. Sol mañana y sol también para los próximos días. Ahí estamos viendo esos cielos soleados. El sábado parece que llega algo más de nubosidad, pero como están viendo también esas temperaturas, las máximas por lo menos, se van elevando poquito a poco. Vamos a alcanzar esos 12 grados, esos valores de Valladolid capital. Se lo contaremos con más fiabilidad a medida que vaya avanzando la jornada. Y ahora terminamos este tiempo de la 8, ¿cómo? Pues con las fotografías que nos envían ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y a través de las cuales, gracias a sus fotografías, a sus imágenes, conocemos un poquito más los municipios de nuestra provincia. Florencio nos envía esta fotografía de Curiel de Duero, esas nubes altas y medias de este municipio que pertenece a la comarca de Campo de Peñafiel y que fue la cabecera de la comunidad de Villa y Tierra de Curiel. También es conocida como Curiel de los Ajos por la excelente calidad de este producto en esta localidad vallesoletana. Gracias a Florencio y a todos estos espectadores que nos han enviado esta noche sus fotografías. Que pasen feliz noche y nos vemos mañana. Adiós. 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 Adiós.